De los besos que le di y que nada me encontrará En el caso de los que le di A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te vas a ir a la vida Pero si un atardecer, la tarde que hace que no se muere Es porque han arruinado, que su amor me ha traicionado Porque si un atardecer, la tarde que hace que no se muere Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni donde tome Pero junto a ti, toda una vida Te estaría cuidando, te estaría mimando Como hizo mi vida, que no vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crees que mi vida, mi ansiedad, mi angustia y desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni como ni donde Pero junto a ti, sí Dos almas que en nuestro mundo Había un río Dios Dos almas que se amaban Un día en el camino Que no éramos tú y yo Por la sangrante vida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Como jamás se dio Un día en el camino Que escuchaban Nuestras almas Survió una sombra de odio Que no sepa a los dos Y en el día en el instante Mejor se va a morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Y desde aquel instante Mejor se va a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Para la sangre ¡Están ya irnos! ¡Has jobado! ¡Has salido! ¡Has salido! Pueda la sangre ¡Has salido! ¡Has salido!